Hola, mi nombre es Mariana y hoy les voy a estar presentando el LEGO BrickHeads de Ghostbusters. Este paquete trae dos personajes, Peter Bickman y Slimer. Slimer tiene 63 piezas y Peter Bickman tiene 62, que en total serían 228 piezas. Esta caja es de 10 años en adelante. Yo quiero montar al Slimer primero. So, ahora vamos. Trae dos intrusiones, una para Slimer y otra para Peter Bickman. La bolsa número 2 es para Slimer. So, como yo voy a montar Slimer, esta es la bolsa. siento no el cual es una mezcla de aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.